Es visible el mal desempeño que Ignacio Cureño está realizando al frente de la Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel, porque no se había dado cuenta que un taller de reparación de motores de embarcaciones estaba laborando sin licencia de funcionamiento en las narices de este flamante funcionario que nunca está en el resguardo marítimo de Caleta para enterarse de la problemática que existe en el sitio. Ante esta situación, el Departamento de Fiscales procedió hoy a clausurar el taller que funcionaba de forma irregular y que contaminaba el área. Por parte de Salud Urbano o Protección Civil, lo que nos compete a nosotros como Tesorería y como Departamento de Fiscales, vamos a ver los documentos. Si se dan cuenta, pues no encontramos a ninguna persona ahorita, pero en cuanto llegue a alguna persona, pues vamos a pedir la documentación y los pagos ante Tesorería. Mira, no es que nos den cuenta, simplemente hay un proceso que tenemos que llegar, apegados a la ley y al reglamento. Bueno, ahorita si ellos no contasen con la licencia de funcionamiento o el permiso ante Tesorería, vamos a hacer la clausura. Pues supuestamente aquí vemos ahí que es en reparación de yates o lanchas. Entonces si no cuenta con su funcionamiento, vamos a proceder a la clausura. Pues hasta ahorita no hay nada de la cara, nadie está aquí diciendo. En el archivo no vamos a checar ahorita. Por otra parte, podrían tener acuerdos entre la ASIS y el hotel cercano para que con estas acciones desalojen poco a poco a los posesionarios de la caleta, como aparentemente está previsto en el proyecto de la nueva Marina Fonatur, del cual se prevé que usuarios queden fuera del resguardo al término de la construcción de la mega obra. Para Canal 10 se informó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.